La perspectiva general de la temporada nos indica que puede ser ligeramente activa respecto de las lluvias y ciclones tropicales que normalmente vemos cada año. Según el pronóstico, en la región del Atlántico se pueden esperar 13 ciclones tropicales, de los cuales 7 pueden ser tormentas tropicales con vientos de entre 63 y 118 kilómetros por hora. Otros pueden ser huracanes fuertes con vientos entre 119 y 177 kilómetros por hora, así como dos huracanes intensos con vientos superiores a los 178 kilómetros por hora. Cabe mencionar que ya se han formado dos de estos ciclones tropicales, previstos la tormenta tropical Ana en el lejano Atlántico y la tormenta tropical Boni que afectó este fin de semana la cuesta de Estados Unidos. Como parte de la preparación para esta temporada, el gobernador del estado, el licenciado Alejandro Guerrero Cárdenas, nos ha instruido a mantener una estrecha coordinación durante estos seis meses de la temporada, por lo que seguiremos trabajando de manera permanente con los comités del Consejo Estatal de Protección Civil, con la finalidad de brindar un mejor apoyo a la población que lo necesite. Desde las acciones previstas, se tiene la actualización de directorios y de inventarios de recursos para la atención de emergencias, también la activación de los enlaces de información con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación para recibir información meteorológica, así como los alentamientos a la población. Los ayuntamientos, en coordinación con el licenciado estatal y la Secretaría de Educación, se encargan de verificar instalación y ubicación de los refugios temporales, teniendo hasta el momento 647 refugios con capacidad para albergar a 72.589 personas en caso de presentarse en alguna contingencia. Es importante mencionarles a la población que no se puede precisar en estos momentos, y con tanta anticipación, dónde se formarán los señores tropicales, ni qué trayectorias tendrán o qué países se afectarán, por lo que debemos prepararnos de manera anticipada. Recordemos que con la presencia de un solo ciclo tropical puede generarse una situación de emergencia o desastre en nuestro estado.